Por tanto, el output máximo Z, Z tercera, todo esto, y el output que alcanza el que lo hace mejor de su programa, Z, Z segunda. Por tanto, tenemos esta distinción entre dos fuentes de ineficiencia. La que se origina de que el centro lo hace mal con independencia del tipo de centro que es, y otra ineficiencia que se origina en que ese tipo de centro, concertado o público, globalmente lo hace mal. Lo hace mal es muy coloquial, pero supongo que más o menos transmite lo que quiero decir. Jorge, si te parece... Voy a conclusiones. Vamos a conclusiones y abrimos un premio turno de preguntas que también nos están llegando desde Internet. Perfecto. Tenía las conclusiones aquí, ya me faltaba muy poco. Esta cifra simplemente, que posiblemente en 30 segundos es lo más importante del artículo, tenemos que esta eficiencia de programa, la que depende del tipo de centro, ahora hemos hecho la inversa y lo ponemos como máximo uno, no estamos hablando de ineficiencia sino de eficiencia ahora, es mejor en los centros públicos que en los centros concertados, y es significativamente mejor. Tenemos una diferencia de casi cuatro con un nivel de significatividad alto. Por tanto, ¿qué quiere decir que la eficiencia de programa después de estimar el modelo en un DEA sea mayor en los centros públicos que en los concertados? Que la frontera de producción efectivamente está por encima que la frontera de producción de los centros públicos. Una frontera de producción gris que teníamos de los centros públicos por encima de la frontera de producción azul de los concertados. Y a conclusiones, es que ni siquiera hace falta repetir mucho porque está tan cercano, pues función de producción con pocas sorpresas, las variables de nivel individual que ya conocíamos, especial importancia de características socioeconómicas y socioculturales del hogar, efecto importante de los efectos compañero, estas variables son las que utilizamos para análisis de eficiencia, y ya esta es la última transparencia, centros públicos con una eficiencia de programa superior a los centros concertados. Por tanto, efectivamente, esto es, pues, una confirmación de la, una validación de la hipótesis. La hipótesis decía justamente esto, que las mejores puntuaciones de los centros privados concertados se debían a cuestiones que no tienen que ver con ser privado concertado. No tienen que ver con el programa, sino que tienen que ver con otras cosas. Tienen que ver con el tipo de usuario y tienen que ver también con la gestión individual. Aunque un programa tenga una gestión de programa muy alta, si luego se pierde eficiencia, porque hay menos eficiencia de gestión, no es el caso, aquí se pierde poco, también podríamos alcanzar resultados que, en bruto, fueran peores. Bien, nada más. Muchas gracias. Gracias. No sé si hay alguna pregunta entre los asistentes. Hola, buenos días. Bueno, ¿es oye? Yo creo que se me oye bien, ¿no? Por el tono de voz. Buenos días. Mira, soy Pedro Gil, madrona, soy de la Facultad de Educación de Alrocete. Y quería hacerte algunas preguntas. Entiendo perfectamente el estudio. Sé que es un trabajo y además está publicado, y como está publicado, está bien hecho, ¿no? Lo que habéis, lo que has presentado aquí. Pero, y lo que te quiero preguntar también es, desde mi propia experiencia personal, puesto que he estado, en su día estuve seis años, de director de un centro escolar, un centro escolar público, ¿no? Y es el tema de los inputs, de las entradas, porque es evidente que lo que has hablado, de las características de los alumnos, las características de los padres, de aquellas cosas, de los estudios de la madre, sin embargo, luego la gestión, es decir, porque es cierto, has pasado muy por alto, a lo mejor, la gestión educativa, la dirección escolar, porque es verdad de que un centro con una dirección escolar, en uno u otro, bien público, bien concertado, puede cambiar. Los alumnos, en función de los alumnos, las características de los alumnos, pueden entrar en un centro público y en un centro privado, y son las que son, ¿no? Pero, y estas características, no sé si las, al final no me quedaba claro que las tuvieras en cuenta a la hora de dividir entre los centros públicos y los centros concertados. Yo creo que es fundamental la labor de la dirección escolar y, de hecho, pues en el ámbito de la evaluación de lo que hablabas, pues hay una separación grande entre lo que son las evaluaciones de programas y las evaluación de centros en su globalidad, ¿no? Y en esa gestión, no sé, a mí, yo echaba en falta, pero no, es un comentario, es un apéndice, la gestión escolar, ¿no?, con las relaciones que tiene con los padres, las relaciones que tiene con los alumnos, las relaciones que tiene con el profesorado, que pueden hacer cambiar la eficiencia, que sea un centro más o menos eficiente. Y, de hecho, pues hay centros que se advierte cuando cambian la misma dirección escolar que se producen cambios en el centro, las relaciones que tiene con los padres, las relaciones que tiene con los docentes, las relaciones que mantiene con los mismos alumnos, es decir, que hay un proyecto educativo, que hay un proyecto de dirección que está detrás. No sé si esto... Vamos a ver, no sé si... Bueno, contesto a esto ya porque es muy directo y muy claro. Yo estoy completamente de acuerdo. Incluso, claro, todo lo que tiene que ver con la autonomía de los centros, si no se tiene en consideración la capacidad de una dirección que modifique las pautas de relación con profesorado, con familias, etc., pues no tendría ningún sentido. Yo estoy convencido de ello. Lo que sucede es que PISA ofrece muy buenos datos para algunas cosas y muy malos datos para otras. Y en concreto, esto está muy mal cubierto. ¿Por qué? Pues porque no tenemos mucha información acerca de la plantilla del profesorado, no tenemos mucha información acerca de la dirección porque justamente es el director quien contesta. ¿Cómo lo hace el director? Sí, contesta. Contesto yo, ¿no? Contesta el propio director, ¿no? Incluso muchas informaciones las proporciona el propio director o directora asumiendo que son únicas para toda la plantilla, ¿no? Es decir, que cada profesor tendrá su opinión, ¿no? Aquí yo creo que una buena información sobre esto exigiría un trabajo más detallado con profesores y eventualmente con familias. Pero al menos saber algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo, en cuanto a la estabilidad de las plantillas, ¿no? Una plantilla estable suele ser mejor que una plantilla que va rotando, una plantilla con menos edad, edad, tiene algunas ventajas pero tiene algunos inconvenientes también, ¿eh? Bueno, pues saber alguna cosa sobre eso que en Pisa, francamente, estamos sin Alvis. Claro, por tanto, hacemos los modelos con lo que podemos y esto es una zona pues que, pues francamente, manifiestamente mejorable, ¿no? Como se dice, ¿no? Bueno, no tiene, no hay posibilidad de incorporar en el corto plazo esas informaciones a Pisa, incluso, incluso en algunos países pues se pasan cuestionarios a las familias para saber directamente la información de la familia porque ahora lo rellenan los alumnos y los alumnos, aunque tengan 15 años, pues tienen unas ideas pues a veces un poco sorprendentes acerca de su propia familia, ¿no? En estudios donde se compara lo que contesta el chico o la chica con la realidad contrastada con la familia pues salen salen cosas de lo más de lo más folclóricas, ¿no? Es decir, unos desvíos del 40-50% en los años de educación de la madre. ¿Tu madre qué ha estudiado? Pues yo que sé qué ha estudiado mi madre, ¿no? Pues con 15 años supongo que los chicos los chicos se comportan así, supongo que sí que es eso, ¿no? Que es una edad muy mala, ¿no? Pero igual que no saben eso, no saben otras muchas cosas de la propia familia, ¿no? Llegan al número de hermanos hasta ahí bien y luego ya todo lo demás. No sé si era... ¿Alguna otra pregunta? Y rogó brevedad tanto en las preguntas como en las contestaciones porque tenemos muy poquito tiempo. Muy bien. Me ha hecho una pregunta que empieza ahora en 2015 sí que ahora Cuestionario de Padres en España. Hay solamente unos 12-13 países que han participado en el Cuestionario de Padres desde el 2000, lo que ocurre es que al contrario de lo que ocurre en la educación primaria que generalmente tenemos el retorno de los Cuestionarios de los Padres con la secundaria tenemos un índice de retorno muy bajo en los países en que se ha aplicado. Aquí no se ha hecho piloto, ¿no? Aquí no se ha hecho todavía el Cuestionario de Padres nunca pero tampoco quiere decir que tengamos datos muy representativos aunque se hiciera porque no tenemos un retorno de datos tan grande como quisiéramos. Da igual, es una buena noticia, yo no lo conocía pero estupendo, muy bien. Y luego en cuanto a los... dentro del Cuestionario de Directores sí que se dan datos aunque son, bueno, datos rápidos que toma el director de su cabeza no creo que pase mucho tiempo mirando sus datos del centro pero sí que hay datos de la plantilla de la edad de la plantilla y de la plantilla fija o la plantilla temporal Sí, pero eso sí que yo no me los acabo de creer eso yo no me los creo de ninguna... Porque todos los Cuestionarios son percepciones, claro Sí, sí, pero son percepciones y son percepciones muy malas yo la información de los directores lo que se ha podido contrastar yo es que tengo muchísimo recelo de incorporar nada de eso pero es que nada, nada de nada porque es que cosas muy básicas porque luego está filtrado además por la cocina de la OCDE cosas que son tan básicas como la titularidad del centro yo creo que un programa como PISA en la OCDE debería ser capaz de distinguir lo que es una escuela concertada de una escuela independiente sin financiación pública simplemente poniendo una pregunta con ¿usted recibe financiación pública para cubrir gastos corrientes? ¿Usted es un centro concertado? Pues claro somos el único país que tiene ese tipo de conciertos pero OCDE lo que hace para decir si un centro es concertado o es independiente es combinar la titularidad público-privada con la aportación de la financiación la aportación de la financiación es un dato que da el director o la directora y el director o la directora pues debe dar cosas muy sorprendentes porque claro o a lo mejor no tiene en cuenta que el grueso de su gasto corriente es la nómina que no pasa por su contabilidad sino que va directamente a las de la comunidad autónoma a las cuentas corrientes de los profesores pero claro que un centro que claramente es concertado te diga que que tiene una una cobertura pública del del 25% y por tanto la OCDE te lo convierte tan privado independiente es que bueno yo diría es que no hay derecho lo que pasa es que esta frase de que no hay derecho se ha quedado como una frase ya muy desgastada ¿no? ¿no?